Hola cracks, mi nombre es Donato Y el día de hoy contrataré a una chica Para que me ayude a subir a heroico en Free Fire Recuerden que estamos haciendo la serie En busca del rango heroico con random Y técnicamente si contrato a una chica que no conozco Es una random Y si juega conmigo, jugaré con random Y si llego a heroico, llegaría con random Ya mismo me meteré a la página esa Para ver quién será la afortunada de jugar con el chamo Es broma, es broma O sea, si me voy a meter, pero digo lo de la afortunada Gente, dejen un buen like ahora mismo Y quiero que todos los nuevos que no me siguen Se suscriban Y pues nada, a ver a qué chica nos encontramos En la página, el día de hoy Ok chamos, estamos aquí en la página de siempre Ya estoy en la parte de Free Fire Y tenemos aquí a Gaby Queen A Ayamdito A Calmi Maju, que la vimos anteriormente A Mako, que es un chamo A Sleepy, a Mari Y a Lerax conectadas Porque las demás están desconectadas No les voy a mentir Esta de aquí me interesa mucho Porque tiene 5 estrellas La han valorado 24 veces Y dice que es heroico Lastimosamente no está conectada Pero recuerden que a ella le hablé Y no le contesté más Porque seguramente alguien respondió antes que ella El chat no me carga Pero le puse que soy de región E, E, U Porque vi que el último mensaje era diciéndome de qué región era Y no sé si esta chica me bloqueó o qué Pero no le llegan mis mensajes Y tampoco carga el chat Entonces, ¿será que me habrá bloqueado Porque no le respondí? Supongo que no es la única heroico en esta página Tenemos aquí a Gaby Queen Que pone aquí español Pero en la descripción Lo pone en inglés Gaby, habla claro Habla claro ¿Cómo que pones español y me hablas en inglés? Yo no entiendo Gaby, tenemos un problema Un problema grave Oro 3 Oro 3 Lleva 4 años jugando Free Así que seguramente se defiende Estoy viendo que cobra caro, eh Gaby cobra caro 4 dólares por una partida clásica 5 dólares por duelo de escuadra Que es más rápido todavía Y qualifier Supongo que es clasificatoria 6 dólares 30 minutos A ver, igual a mí Con 18 minutos Me basta Porque es lo que dura una partida Y estoy a una De llegar a heroico Así que, pues Yo creo que No hace falta pagar tanto Pero no es la única Tenemos a Iamdito Que pone Soy nuevo en este juego No Tenemos aquí a Calmi Maju Que ya la vimos en otro video Creo yo Hola, me puede llamar Maju Por ahí me dicen Chacalita ¿Chacalita? Dice que es Platinum Pero esta chica No sé por qué me inspira confianza A lo mejor sí sabe Tenemos a Sleepy Que dice español e inglés A ella yo le hablé Y tampoco le respondí Porque alguien más Respondió primero que ella Está conectada Y pone Hello, my name is Anne Iam21 I started playing Two days ago ¿Qué? Hace dos días Comenzó a jugar gente Lo siento Te ves guapa Pero tienes dos días jugando Lo siento Quiero a alguien que tenga años También tenemos a Mari Que tiene cero servicios Posiblemente sea la primera vez Que alguien la pueda contratar Aquí se ve su foto real Y pone una foto aquí De un anime A ver Aquí ella subió un video Jugando a duelo de escuadra No se escucha Pero Puso un meme ahí Insano De un viejito Que decía Vamos chica Convénceme Convénceme para jugar juntos Ok Parece que juega Con más de dos dedos Parece que ahí juega Con 35 dedos Dispara y brinca Al mismo tiempo Ok Hace emote Pero bueno Encima es tóxica maestro ¿Y ganaron? ¿Ganaron? ¿Ese es el clip Que tienes para mí? ¿Ese es el clip Que tienes para mí? Lo voy a pensar Lo voy a pensar Por último tenemos a Alerac Yo no sé si yo abrí esto ¿Yo abrí esto? ¿Es un chico? No Yo busco a chica solamente Pues tenemos tres opciones Gabi Que es oro 3 Magu Que según ella es platino Y Mari Que según es heroico Que es muy probable Que yo Le agregue y todo Y cuando vea el rango Ni siquiera tiene rango Puede ser Puede ser que me estafe Porque nunca nadie Ha pagado sus servicios ¿Qué hacemos? ¿La contratamos? Porque Nunca nadie le ha pagado Comenten Ahora mismo Mari Magu O Gabi ¿Verdad que Gabi en esta foto No parece Esta de aquí? No parecen las mismas Cuidado Cuidado Gente Al final le hablé a Mari Y me contestó Confío en sus habilidades Confío de que si ahí dice heroico Es porque si es heroico Y ojo a esto Hola Soy María Y me encantaría jugar contigo María ¿Qué edad tienes María? Cuidado Cuidado Ok estoy a punto de pagar Para jugar con ella Y me acabo de dar cuenta Que estoy a dos partidas De llegar a heroico Porque tengo 3095 puntos Así que voy a jugar Dos partidas con ella Entonces Compro este de bermuda Clasificatoria Por 30 minutos ¿Cómo que bermuda? Y si toca purgatorio ¿Qué pasa? ¿Te vas de la partida? Le damos confirmar Cuatro dolarucos Por 30 minutos Está bien Ahí le puse Soy de región E U Está bien Yo también No te preocupes Perfecto Pásame tu ID Se lo pasamos Y ahora Hacemos un corte Y ya estaremos en el juego Ok Ya estamos aquí en el juego Como pueden darse cuenta Pero vean esto que me puso la chica Otra cosa Hace rato que no juego No importa Bajé a plata Corazón No me pregunte Si importa o no Ya pagué Ya mi dinero Fue enviado No hay momento De echarse para atrás Yo lo dije Ella pone ahí Que es heroico Pero seguramente Cuidado Cuidado A lo mejor no No pasa nada Yo voy a pararme duro igual Y Aquí la tenemos Es Pauli Que debe tener Una cuenta De otra región Para poder jugar conmigo Porque en la voz Yo no detecté Que era de O sea Se escuchaba como chilena O argentina Y eso es del sur Entonces A menos que se llama María Paula Donato No sé si me escuchas Hola Hola ¿Qué tal? Bien ¿Y tú? Si te escucho perfecto Bien Me alegro Que no sé si te importa Porque yo hace rato no juego Y ahora estoy en plata No pasa nada Mira yo estoy A dos partidas De llegar a heroico Si llegamos a heroico Yo voy a ser feliz Pero yo lo voy a dar todo Así que Tú enfócate También en darlo todo Yo No te preocupes por mí Vamos a ganar Vale está bien Está bien Perfecto Se ve que no juegas Hace rato Porque si estás Eso ni siquiera Es platino Es plata Hace rato Que no juegas Entonces Sí Hace muchísimo Es que yo Me desinstalé Y hasta ahorita Volví Te lo desinstalaste Y volviste Bueno más que todo Volví porque tú me dijiste Eh Jugamos Free Fire Y pues yo dije Bueno ¿Por qué no? Y ya está por eso Volví Ah ok No yo te vi que estabas Desconectada Y dije bueno le hablo Y a lo mejor me responde A lo mejor no Ojalá que sí Porque vi que decía Que eras heroico Pero me mentiste No no te mentí Ahí dice Ahí dice En tu perfil Dice que eres heroico Sí Claro pero Pero en verdad Si llegué a estar en heroico Ah no Yo si te creo Que alguna vez llegaste heroico Pero da igual Da igual Vamos a ganar Vamos a ganar Ok Vamos a caer aquí En Bahía Y a ver que tal Es mi primera partida Al día Así que Estoy un poco frío No pasa nada Ah la mía es la primera Desde hace creo que meses Ok ¿Y por qué dejaste de jugar? Porque No sé Llego O sea El vacúo por etapas Me aburre Y luego vuelvo Y así No sé Claro ¿Y jugabas con amigos O siempre jugabas sola? No jugaba con amigos Y jugaba más que todo El de clasificatoria Que son cuatro ¿Due lo de escuadra? Eso Lo de escuadra Me imagino Mucho más rápido Y puedes jugar Tipo Una partida Dos y te sales Aquí hay que jugar más Más tiempo Porque son más tardadas Sí así es Yo jugaba mucho ahí Pero Ahí como que de repente En los rangos más altos La gente es muy rata ¿Tú de dónde eres? ¿De Colombia? Sí Ah Ya Es que te En el audio que tienes En la aplicación Te escuchas como chilena Pero ya Aquí te escucho como colombiana Sí Tengo gente aquí Tengo gente aquí conmigo Voy Espérame Es que le estaba mejorando La sensibilidad Dale Dale Tú ajusta todo Yo te espero aquí Hay una casa Sí Aquí está donde marqué Vale Espérame Es que no logró Tú Tómate tu tiempo Yo aquí tiré a uno Vale Es que tengo Un franco No he cogido nada De ser así Bueno La verdad No soy buena Como franco Ahora Ahí los maté Uy Casi Casi me matan Pero pude ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 18 Ah ok Yo tengo 23 Es que en el audio Que tienes en la aplicación Te escuchabas muy chiquita Y te dije Cuidado eh Y me lo han dicho Muchos también Una vez que hice Una llamada Con un chico Me dijo que me escuchaba Muy pequeña Y yo le dije Me lo dicen muy seguido La verdad Así que No pasa nada No era para Para corroborar Que tienes más de 17 Sí Porque supongo Que en la aplicación Te dice Que tienes que poner Tu identificación Y así Supongo O no 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 te la pide La verdad Que no te lo pide Pero Lo suyo Es estar aquí Con más de 16 años ¿Sabes? Ah Ah no No sé Yo es que la verdad Estoy viejo para esto Nunca había Visto una página así No te lo juro Que yo tampoco Fue por mi amiga Que mi amiga Sí se hizo una buena plata Aquí ¿En serio? Sí Porque ya también Tiene la vocecita Así como Como muy así Entonces la gente Eso es como que Le gusta aquí Entonces La que Y se hizo mucha plata Mucha, mucha Uy sí Sí Demasiada Y también un amigo Que se hizo pasar por mujer No Y vendía packs Y todo eso ¿Qué? En serio Y bueno Le fue re bien Y se hicieron plata Yo pues Ahí voy Normal De vez en cuando O sea Pero ellos ya no están Ellos se hicieron la plata Y ya lo dejaron O siguen haciendo eso No Mi amiga Y Ay Voy a ir Mi amiga ¿Qué? Mi amiga sí También se fue Mi amiga se fue Perdón Creo que vienen para acá Por aquí Vente Ahí lo tiré a uno Tira a uno ¿Y el otro no sé dónde está? Ni yo Yo me subí aquí Para ver si lo veía Pero parece que nada más era uno Increíble lo que me cuentas ¿Y sabes más o menos cuánta plata hizo o no? Espérame Aquí hay uno En esta casa y aquí ¿En esta de aquí al frente? Ajá ¿En serio? Sí A lo mejor se quiere ir ¿Me marca? ¿Pasa? Al frente A la izquierda A la izquierda Lo tiré Lo tiré ¿Lo tiraste? Sí En esa pared En esa pared Ahí está tirado Claro Creo que Creo que Creo que revivió Y Por eso estaba tumbado Me dejó tocado Aquí mi amiga Mi amiga Creo que se hizo unos 80 Es que yo estoy en España Se hizo unos 80 euros Y Mi Y mi amigo Se hizo como unos Más de 100 euros Vendiendo packs falsos Increíble Y Es que El más tenía el truco Porque yo no sé cómo no lo pillaban Porque yo una vez lo intenté Porque dije Si se gana buena plata Pues intentémonos Pero Pero no Me pillaron Me pillaron Y me decía Eso no Eso no eres tú Y yo pues Ya está Mira, mira Hay gente aquí A la izquierda Aquí Justo ahí en la casa A naranja Creo que son los mismos De ahorita Tú quédate desde ahí Yo voy a intentar Que uno se regale Uy, aquí Salió uno Lo maté Lo maté Lo maté Creo que ahora sí Ya estos murieron Eran los mismos Estaban vestidos como de naranja Uy, se están cazando Mira Cuidado, eh Que estos que cazan Gente Suelen ser buenos jugadores Sí Ay, mi Vienen para acá, eh Tú sube a la planta 2 Sube a la planta 2 Vale Están aquí Se está metiendo allá La casa Creo que está allá abajo, eh Lo acabo de ver Subió Subió aquí arriba Aquí arriba de nosotros, eh Esto debería ser No debería ser tan difícil A ver si asoma por ahí Este se va a querer lanzar Seguro Cuidado con el de arriba, eh Lo vi, lo vi Sí Casi Está tocado, está tocado Está a nada, eh Tira al de arriba, tira al de arriba Voy Lo remato Voy para allá, voy para allá Me voy por abajo porque A lo mejor Si esta se quiere ir Está aquí, eh Voy, voy, voy La maté Viene un carro Buena Cuidado Está ahí Se bajó, se bajó Creo que le podemos caer Con el portal, eh ¿Eso es nuevo? Sí Uy No sabía dónde está Ay, no sé Lo dejé tocadísimo Lo dejé tocadísimo Es súper, súper tocado Se quiere ir en carro No puede ser No puede ser que se escape No Lo dejé tocadísimo Y se escapó la rata Uf Esta partida que nos estamos sacando Yo creo que sí me da muchos puntos No creo que me alcance para llegar heroico Pero Pero me quedaría A nada A nada ¿Y qué tal España? ¿En qué parte de España vives tú? Yo vivo por el sur Yo vivo en Andalucía Y está muy bien, la verdad Andalucía Mira, hay gente aquí Ese es el de hace rato, ¿viste? El que se fue en la moto Ahí están, ahí Sí, sí Ya lo vi Uy, uy Lo tiré, lo tiré Se ve que se revive solo Tu compa está aquí abajo de mí Aquí al frente de tuyo Ahí al frente de tuyo Buena Uy Viene más gente, viene más gente Viene más gente En el techo de esta casa, mira Sí, ya lo vi, ya lo vi Lo tiré Lo voy a rematar Uy, a la izquierda A la izquierda, cuidado Sí A tu izquierda A ver si me puedo ubicar en la casa Ya lo vi Voy contigo Vámonos, vámonos Vámonos a zona Que queda mucha gente igual, eh O sea, están reviviendola Mira, hay gente al frente Se están andando ahí ¿Aquí? Sí, ahí Aquí al izquierdo también, eh Ah, a la izquierda, sí Eso los podemos matar Porque están fuera de zona Ven, ven, ven Yo me voy a subir aquí arriba Cuidado La zona ya ¡Ay! Lo tiré, lo tiré Los maté a los dos de ahí Bien, bien, bien Venía uno Que se lanzó en gancho Y también murió A ver Déjame looteo este Ahora sí, vámonos A zona Tira uno Tira uno Avancemos, ven Avancemos por aquí Porque queda ese Y otro dúo Que no sé dónde está Pero Ah, ya los vi Están aquí Hay que matar a este No vale Hay que matar Sí, hay que deshacernos de este Sí Le metí 70 en la cabeza Cuidado Me bajaron Sí, déjame Intento revivirme No Tengo al frente Me reviví Perfecto Se metió aquí Voy a ver si logro Hay que movernos Hay que movernos Bueno, se va a morir Se va a morir Da igual Se muere Con paredes al frente Cuidado Sí Lo maté Al de atrás Ok Hay que avanzar Hay que avanzar Hay uno Hay uno arriba Hay uno arriba Sí, tenemos que avanzar Voy a intentar matarlo Pero no tengo No tengo muchas paredes Yo me quedé Mira, te doy Tranquilo No, ya no se pueden dar paredes Ya se lo quitaron Tira uno Tira uno Tira uno Si puedes avanzar Buenísimo Sí, sí, sí Uy, va a estar difícil No, estoy muerto No se puede No tengo vida No, era no Sí Es que nos enfocamos mucho En el ratón de abajo ¿Sabes? Pero estuvo buenísima Estuvo buenísima Y ya han tenido paredes Casi, eh Mira, me dieron 66 puntos 66 puntos O sea que si ganamos esta O quedamos en top 2 Pero ojalá que ganemos Ya llegó a heroico Perfecto ¿Tú estabas en platino 3 Y subiste a oro 1 de 1 O estabas en platino 4? Estaba en platino 3 Ah, de 1 te subieron 2 rangos ¿Cuántos puntos te dieron? ¿200? No me fijé Pero también Hay que tener en cuenta Que cuando estás en plata Pues te sube muy rápido Entonces por eso Pero sí Aquí hay gente Sí Cuidado, eh Cuidado Porque estos Pueden agarrar la altura Sí, tranquilo Acá hay un Tengo Una AK Una AK Ok Yo aquí tiré a 1 Voy a intentar rematar Aquí hay una AN24 Por si No sé si te gusta esa arma No sé Mira Prefiero llevarme la AK Creo que la AN ya la Cada vez la pone más mala Mira, aquí arriba Aquí arriba Sí, arriba Ya lo vi Vi a 1 Aquí también hay 1 Aquí Ahí arriba Ok, cuidado Intenta meterte aquí Donde estoy yo Por si te tumban Te revivo O si a mí me tumban Me revives Al frente Aquí Aquí está Sí, sí Aquí está Sí, verdad Está ahí Metido en eso Sí, está ahí metido Esa rata Le quité 70 Si quieres 20 Cuidado, eh Cuidado Sí 30 le quité Creo que se va a querer ir Sí, se escondió Yo me caí, eh Yo creo que Bueno Tienes pasos Cuidado Te lo consigues ahí ¿Lo tienes ahí? Ay, me tiró De un solo golpe Ok ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿No está contigo? Sí, está aquí Me va a rematar Aquí estoy yo Ok No, aquí estoy yo Mentira Él está ahí O es mi pin O soy yo Yo creo que soy yo Ya, yo me rematé Me llego por la espalda Sí Yo es que sigo sin casco Y, o sea Tengo un casco al uno Pero con esto Si te mató de un tiro A mí me va a matar También de un tiro ¿Sabes? ¿Hace cuánto juegas Free Fire? Como hace Cinco años Yo creo Uy, buenas No me lo esperaba No me lo esperaba Pensé que iba a estar Más lejos Me asustó Sí, juegas Hace harto Sí Mira, esas monedas Que están ahí abajo Si las agarro Creo que te puedo salvar Bueno, eso es nuevo también Lo de las monedas En el suelo Lo de revivir Él tiene varios meses ya Sí Pero no sé si tú jugabas Para esa época Cuando ya pusieron Lo de revivir Sí Yo jugaba Juego desde hace muchísimo tiempo Este Me recuerdas mucho O sea Tu nombre Me recuerda mucho A un A un jugador De Free Fire Que había Que subía videos También se llamaba Donato Ah, sí Él todavía sube videos Yo me puse el nombre Porque me gusta mucho Como juega Sí Es Si man juega re bien Ah, ya me reviviste Sí, te reviví Te reviví con arma y todo Me saliste más caro Pero Pero sales con arma Gracias Por si caes con alguien ahí Pues ya tienes para matar Entonces tú ¿Veías a Donato o no? Mira, alcancé a ver unos videos Porque a mí también me gustaba mucho Como jugaba Y Y había O sea, había un montón de youtubers La verdad Pero ya Bueno, yo lo veía a él Porque jugaba en preciso Sí, y también Siempre he querido como jugar Con los cuatro dedos Que yo veo que gente juega Con cuatro dedos Ah, mira Bueno, yo vi El archivo que subiste De video Jugando de las escuadras Y vi que disparaste Y brincaste al mismo tiempo Y dije Ah, mira Juega con más de dos dedos No Yo juego con dos No, yo juego con dos dedos Es que en el video Se vio que disparas y brincas No Ay La práctica Es que en ese tiempo Jugaba muchísimo Ah Ok, ok, ok Ya tiene explicación Ya tiene sentido Mira, esta es otra cosa Que puedes tener esto Portátil Mira, ven La lanzadera portátil La puse tipo La puse en el suelo Y caí con un dúo aquí Ay, no ¿Cómo así que caíste con un dúo? Ay, no Está tocado Literalmente Ay, no Me reviste Para que me muriera Ay, no Qué pena Qué pena No No, mala vida Que yo te dije Voy a la lanzadera portátil Y caí encima de un dúo Y lo peor es que me quedé Sin balas de escopeta O sea, por eso fue que me alejé No, me preocupo Que no tengo balas de escopeta Aquí hay No Ay, mira Ahí tienes que cambiar Ay, Dios Siempre Fue error mío, eh No fue tu culpa Yo lancé la lanzadera ahí Y la probabilidad de caer encima de un dúo Era difícil caer encima del dúo Pero no pasó nada No No te preocupes Creo que el tipo me está buscando Seguramente Está aquí Pues Voy a caer en la casita Ya está Lo maté Si caes conmigo tienes luz, eh Dios Dije La cagué Y realmente sí la cagué Pero Te pude salvar Y ya no me siento tan mal Pero wow Si hubiéramos muerto ahí Dios Tremenda cagada Ok, mira Estamos en el top 10 Se supone que ya estoy heroico Vamos a intentar ganar Ok De hecho, tengo otra lanzadera Pero me da miedo lanzarla Y caer encima de otro dúo Mejor Mejor a pie Mejor a pie, ¿no? Sí, mejor a pie Y tú, cuéntame Tú estudias Trabajas ¿Qué haces? Yo estudio Veterinaria Ay, tan chévere Sí Me gustan mucho los animales Mira, hay gente aquí Aquí acaban de reventar a uno Ahí, mira ¿Y tú en España estudias? Sí, yo estoy Voy a comenzar mi carrera de administración de empresas Ah, buenísimo Mira, ahí lanzo un Skyler Ahí lo vi, ahí lo vi Cuidado, que pega duro, me dejó tocadísimo ¿Y llevas rato en España o estás recién mudada? No, llevo mucho tiempo Llevo como 5 años Voy a cumplir 6 Ah, o sea, desde que estaba chiquita ya Hace rato que no vas a Colombia, entonces Sí, fui hace 2 años Pero bueno Bueno, es que hace 2 años también es harto tiempo Ah O sea, pero fuiste de visita nada más Sí, fui solo de visita un tiempecito El loco se movió a esa pared, ¿oíste? Sí, están ¿Y si nos vamos a la casa de ahí? Esa casa que tengo aquí enfrente Pues no, aquí estamos en zona Mira, seguimos teniendo zona Solo que el tipo este buguea, mira Entonces no lo veo Pero está disparando a través de la pared, ¿sabes? Vamos a movernos a la de madera, ven A la de madera, sí Así nos podemos mover Hay gente aquí conmigo Tira uno, tira uno, tira uno Ok, tenemos a esos dos ahí Y otro que está atrás Ok, son los últimos Estos dos de aquí Este se subió aquí Ah, está ahí contigo Sí Ay, no ¿Cómo así? Yo no lo había visto Ni yo Ay, me robé así No, no, no No me la robaste No me la robaste Aquí hay otro, mira Aquí adentro hay otro Hay que matarlo ¿Estás conmigo? Nos metemos aquí Nos metemos aquí No sé qué se hizo Aquí Se encerró Se encerró Por aquí afuera podemos matarlo, ven Lo mató Este tipo lo mató Queda uno solo, ¿eh? Está ahí al frente Ok, vamos a darle con calma Y lo matamos Está en esa pared Deja el que buguea, mira Vale, estoy aquí Por si acaso Mira, le voy a caer por aquí A ver si cuela Si cuela Cuidado, si te matan Que no te va a poder salvar Cuidado que se ve que es bueno, ¿eh? Ok, deja que te remate y te salvo Remátate, remátate, remátate Remátate Ahí no Ahí te reviví Sí, sí, muchas gracias Quédate atrás, por favor Vale El tipo está rushando por aquí Sí, sí, se tuvo que curar Ay, acá lo veo Me va a matar Está ahí, está ahí Uy, te pegó duro Si el loco no falla un tiro Me sorprende No, no te mueras Porque yo siento ¿Qué hago? No puede ser Me estoy curando Ya lo vi Aquí Aquí medio le avance un poco Revivió, revivió a su compañero Revivió a su compañero Está aquí atrás conmigo el compañero Está tocado ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué buena! Sí, sí Dios, yo no sabía que había revivido Dije, ¿qué? Tengo un tipo atrás de mí Sí, ay no, qué bien Qué buena Creo que sí llega heroico, ¿eh? A ver, déjame estar con cuentas ¡Vamos, heroico! ¡Olé! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué bien! Ay, no me alegré un montón Sí, guau No pudo ser más épico eso, ¿eh? Fue demasiado épico Te lo juro Fue muy bueno Estuvo muy buena la partida, ¿eh? Excelente, excelente Mira, la kill esa que te hiciste No me la robaste, ¿eh? Fue que un tipo El último El tipo de Que nos iba a matar a los dos Él tumbó a uno de los enemigos Y la kill era Sí, no te la robaste O sea, no me la robaste a mí Se la robaste a él Ah, vale, vale Parece que la había robado No, pero mira Muy bien Ganamos una Que aunque me hice menos kills Que la anterior Estuvo 10 veces más épica Porque, bueno Estuvo más tensa Y yo Yo ya me voy, ¿eh? Quería decirte que muchas gracias Por jugar conmigo La pasé súper, súper bien contigo Y pues nada Espero que Que te vaya muy bien allá En Andalucía Igualmente Igualmente con veterinario Con todo O sea, con tu carrera Espero que te vaya bien Sí, muchas gracias También me gusta jugar Gracias Cuídate mucho A ti Adiós Gente Increíble Llegamos a Heroico Con Mari La leyenda Tremendas partidas Nos mandamos Dejen un buen like Y suscríbanse Si quieren que arme La escuadra de chicas Que me acarreen Loco Para llegar a Gran Maestro ¡Suscríbete al canal!